Muy buenas de nuevo a todos y a todas, como ya os decía, aquí traigo el último partido de esta previa de la Liga Española y obviamente es un partidazo este domingo, Atlético de Madrid-Real Madrid, derby madrileño el primer, podríamos decir, gran partido de la temporada para el Real Madrid, ¿no? y donde se van a poner a prueba esos problemas que está teniendo en ataque el Real Madrid porque cierto es que viene de ganarle a la Unión Berlín sobre la bocina en el tiempo de descuento y con bastante problema en el apartado ofensivo del Real Madrid que no acaba de ilvanar y se está salvando por las, no voy a decir la suerte, ¿no? pero sí, bueno, la suerte de tener a Bellingham, de Bellingham que parece que le ha tocado una varita mágica de que todo lo que engancha lo mete, ¿no? ¿Hasta qué punto durará esa suerte? Pues no lo sabremos, no lo sabemos pero es evidente de que el Real Madrid tiene un pequeño problemilla en el apartado ofensivo que no acaba de materializar las ocasiones de las que dispone, ¿de acuerdo? Por otro lado, el Atlético de Madrid que viene con bastante baja importantes, para mi parecer, para los juegos del Cholo De Paul, Memphis Depay viene de lesión no sabemos si podrá jugar o no, o jugará una gran cantidad de minutos o no Barrios, que estaba jugando un grandísimo papel en este Atlético de Madrid este inicio de temporada tiene bastantes bajas importantes del Atlético de Madrid el Real Madrid ya son de todo, de sobra conocida bajas importantes como son Courtois, Milita o Vinicius, ¿no? pero veremos también, veremos si Vinicius va a poder jugar porque decían de que se había recuperado de manera milagrosa, ¿no? Pintus hace un grandísimo trabajo para el Real Madrid, parece ser y bueno, vamos a empezar con este derbi el árbitro del partido es el señor Albelola Rojas lo comento porque voy a dejar por aquí las estadísticas del señor Albelola Rojas ha arbitrado dos partidos de esta liga 2023-2024 con un bagaje de cuatro tarjetas y seis tarjetas respectivamente en los partidos una media de cinco tarjetas por encuentro y este partido, como siempre digo, en los derbis, en los clásicos hay que estar muy atento al apartado de tarjetas lo comento lo del Albelola Rojas porque también es un dato tener en cuenta el árbitro que es, ¿no? si es más permisivo o menos permisivo si tiene el muelle más flojo con el tema de tarjetas si no le gusta que se le vayan los partidos, ¿no? de control, así que es bastante interesante y vamos a tocar el apartado tarjetero pero bueno, vamos a meternos un poquito en harina con el tema de estadística vamos a ver cómo vienen uno y otro equipos estos son los partidos que vienen de uno y otro equipo, ¿de acuerdo? en general, no de visitante ni de local sino en general el Atlético de Madrid únicamente ha jugado un partido en casa esta temporada que fue el debut contra el Granada que ganó 3-1 después vino un empate 0-0 contra el Real Betis en Sevilla 0-7 ganó al Rayo Vallecano en Madrid y 3-0 perdió contra el Valencia que ahí me pegó el Valencia así en el hocico de una manera muy sutil y muy bonita, ¿no? por contra el Real Madrid, como decíamos bueno, también hay que decir que el Atlético de Madrid también jugó en Europa esta semana, ¿de acuerdo? donde se dejó empatar contra contra el Alaccio con un gol del portero del Alaccio que todo el mundo ya sabrá el tema, ¿no? lo que no le pase a este Atleti joder, ¿eh? bueno, el Real Madrid, como decíamos viene de ganar el primer partido de la liga contra el Atleti de Bilbao en Bilbao 0-2 ganó también en Almería 1-3 ganó en Vigo 0-1 un partido muy bueno en el Celta de Vigo que yo creo que mereció más ganó 2-1 al Getafe en el Bernabéu también viene el Madrid de ganar al Unión Berlín 1-0 en el último suspiro del partido en su primer partido de la Champions esto es como vienen uno y otro equipo ¿dónde yo me gustaría hacer énfasis en este partido? bueno en el apartado tarjetero me gustaría mirar el tema el tema over tarjetas en este caso en este caso en vez de 3-6-5 podéis encontrar el over o sea que ambos equipos reciben al menos dos tarjetas a una cuota de 1-70 1-70 de que ambos equipos reciben al menos dos tarjetas también tener en cuenta de que el Real Madrid no va a poder contar con Carvajal ¿de acuerdo? para el partido contra el Atlético de Madrid según he visto informaciones estaba lesionado parecía ser que se descartaba ¿no? su presencia entonces el que ambos reciben dos o más tarjetas teniendo en cuenta este tipo de partidos como son está y que el Civitas va a apretar mucho ¿no? está a una cuota de 1-70 también me gustaría mirar el over tarjetas general porque el over tarjetas general el over 5,5 tarjetas está a una cuota de 2 el over 5,5 tarjetas en el encuentro ¿de acuerdo? me parece muy interesante tener en cuenta también dependiendo de cómo vaya el partido si va por los derroteros de que yo me imagino de que va a estar muy disputado de que no va a haber dominador claro y que el Real Madrid continúa con esos problemas de finalización esos problemas de ataque puede durar un resultado apretado gran parte del encuentro y eso hace que las hostilidades puedan y los nervios a flor de piel puedan jugar malas pasadas en el apartado tarjetero ¿de acuerdo? también me quiero centrar en disparos a portería cierto es que el Real Madrid está teniendo problemas de cara a portería a la hora de materializar pero está teniendo oportunidades o sea está teniendo muchas oportunidades para hacer gol en el partido de Champions José Lu tuvo varias la verdad tuvo varias claras o fáciles no fáciles sino claras para poder materializar con gol y fueron disparos a portería por eso me quiero centrar en el over 4,5 disparos a puerta del Real Madrid que está a 1,80 ¿de acuerdo? over 4,5 disparos a puerta a 1,80 me parece interesante y aquí me voy a posicionar un poco con esta suerte que está teniendo el Real Madrid y con las bajas importantes que está teniendo el Atlético de Madrid porque está teniendo bajas va a tener bajas bastante importantes en el partido contra el Real Madrid en el nos vamos a volver aquí a casasdeapuestas.com ¿de acuerdo? en el empate apuesta no válida Real Madrid que está a una cuota de 1,87 en el bet ¿vale? veo un pelín favorito al Real Madrid el mercado creo que lo ve de la misma manera exactamente más o menos igualado pero veo un pelín favorito al Real Madrid por el hecho de las bajas de las ausencias que va a tener el Atlético de Madrid y que el Real Madrid está demostrando tener ese ese grado ese 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 gen ¿no? ese gen extraño que tiene el Real Madrid de los goles tardíos de los goles tardíos yo creo que va a ser un partido de poco gol este partido yo creo que va a ser más de de leña y de guerra como nos tienen bastante acostumbrados en el derbi madrileño que de grandísimo fútbol ¿de acuerdo? ojito al apartado tarjetero no me voy a cansar de decir que estéis pendientes del apartado tarjetero ¿vale? y esto es lo que traigo no me voy a posicionar mucho más con ningún con ningún equipo porque lo veo demasiado abierto este partido me pongo un poquito manzanas en la cesta del Real Madrid por las bajas del Atlético pero pero haciendo un resumen os digo el resumen es empate no válido Real Madrid a 1'87 ¿de acuerdo? que lo vemos aquí por repito por las bajas que trae el Atlético de Madrid que para mí yo creo que son bastante importantes para el esquema del Cholo también el ambos el ambos equipos reciben dos o más tarjetas lo veo muy interesante esa cuota de 1'70 1'70 que reciben cada equipo dos tarjetas teniendo en cuenta un derbi y lo que y lo que y lo que pasa en los derbis ¿no? lo veo obligatorio para para especular para entrar ¿no? el over 5'5 tarjetas teniendo en cuenta lo dicho que es un derbi es Atlético de Madrid Real Madrid Civitas va que va a haber es todo todo puesto ahí para que para que sea un polvorín eso y también teniendo en cuenta que el señor Alvaro Arrojas no le gusta nada que se le vayan los partidos de control y no me extrañaría alguna tarjetita en la primera parte ya sabéis que en las primeras partes suele no haber mucho movimiento de tarjetas pero no me sorprendería para nada y ese over 4'5 disparos del Real Madrid aportería porque está a una cuota de 1'80 y no me imagino yo un partido un derbi madrileño donde el Real Madrid apenas llegue a portería apenas remate a portería esto es lo que yo traigo para el partido este derbi madrileño y así completamos esta previa de la jornada de la liga y hoy recordad que os voy a traer también la previa de la Premier League de toda la Premier League os voy a dejar también por aquí la tarjetita del partido del Barça Celta de Vigo que también hemos traído un vídeo hablando sobre ese partido donde veo que podríamos rascar algo donde veo que hay valor donde veo infravaloraciones en ese partido yo creo vamos a ver si también creía que el Betis estaba muy infravalorado en el partido y le metieron 5 pero bueno vamos a ver que tal nada más espero que tengáis un grandísimo día sigo trabajando me voy a poner con la Premier League ahora mismo y para poder traerosla hoy para que lo podáis disfrutar ver y espero que os interese y os resulte interesante el contenido ya sabéis que os dejo todos los enlaces a las redes sociales y al Telegram también que somos ya somos 10.000 personas en el Telegram de acuerdo estáis más que invitados y nada más que tengáis un grandísimo día chao